Hola gente, mientras algunos andan de cazafantasmas ideológicos promoviendo las mismas fantasías conspiranoicas de la dictadura, esta sigue secuestrando gente, en este caso otro sacerdote más. Déjenme contarles un poco del secuestro del padre Enrique Martínez Gamboa. Según el reporte de confidencial, el religioso de 64 años estaba solo en su casa el pasado 13 de octubre cuando una patrulla de policías del régimen irrumpió de manera completamente ilegal. El sacerdote se refugió rápidamente en su habitación, la poliguardia rompió la puerta a patadas y lo sacó a la fuerza mientras éste gritaba, viva Cristo Rey. Su delito, haber alzado su voz profética en defensa del pueblo ante los abusos del régimen. Muchos recordarán su intervención el día de la masacre del día de las madres en 2018 cuando dijo, los nicaragüenses somos mayoría y tenemos corazón limpio, no las manos manchadas de sangre como otros. No se acobarden, no se acobarden, no se acobarden. Viva Nicaragua, vivan las madres de los caídos del 19 de abril, vivan los médicos y los periodistas decentes. Al padre Martínez lo tienen en el nefasto chipote, según deduce su familia, en calzoncillos y no les han querido dar información ni aceptarles ropa, incluyendo medias de compresión que el cura usa debido a sus problemas de circulación. Y es que el padre Martínez es enfermo crónico, padece de diabetes, hipertensión y tiene afectaciones en un riñón. También tiene problemas de circulación. Hace unos años se le formó un trombo, un coágulo sanguíneo que complicó su salud. Debido a esta afectación, debe utilizar medias de compresión para evitar que se le formen nuevos trombos que puedan arriesgar su vida nuevamente. El padre Martínez es apenas el más reciente caso de secuestro de religiosos católicos por la dictadura, que ya alcanzan casi la docena, y que se suman a los cientos de presos políticos secuestrados por el régimen. Mientras, al mismo tiempo, la dictadura que se hace llamar cristiana libera otro paquete de más de mil reos comunes. Es decir, se repite lo de las escrituras, pero en números más grandes, con el corrupto régimen liberando a miles de barrabases mientras secuestra, tortura y crucifica de una u otra forma a los justos. ¿Podemos en nombre de todas las víctimas anteriores, presentes y futuras, enfocarnos de una vez por todas y concentrarnos en lograr la liberación de esta gente inocente y de toda Nicaragua? La humanidad y la empatía deben convocarnos para apartar los sectarismos, la división y el odio que solo nutre a la dictadura. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.